Amiguitos, carrerita troll, carrerita troll gente, facilita, facilita, somos 14, además la carrera se llama carrera troll número 14, wow, está increíble, esto es increíble, que casualidad Por cierto, acabo de felicitar a un chaval en el chat que me ha dicho que si lo felicitaba que mañana es su cumpleaños me donan 1000 beats, no veo los beats Primera solución, vale, tiene que ser simple y fácil realmente, no chegas, yo creo que esta primera solución va a ser lo más fácil, vale, aquí tiene que haber una rampa, ¿verdad? Creo que está aquí la solución, están todos muy apegotonados aquí amigos Vale, por aquí no es Esto, a ver, ¿esto se abre o no? Pregunta muy seria, vale, 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 vale Vale A ver, tengo un parking aquí atrás, pero no creo que sea por el parking, ¿verdad amigo? Ah, era troll ese salto, eh Parecía que era por ahí, pero no, hostia bro A ver, ¿se supone que es? Una carrera fácil, eh, en plan Una carrera troll fácil, amigo, vale, ya sé por dónde va a ser Nah, nah, ya sé por dónde va a ser, ya sé por dónde va a ser Pensaba que ahí habría una rampa, eh ¿Aquí tampoco? No Bueno, pues se supone que la carrera es nivel fácil, eh, según Franelo Por cierto, gente, carrera troll con retos, eh, 500 beats y tengo que hacer el instante lo que me digas En la carrera troll ¿Crees que habrá, crees que habrá algún reto, juez, en esta carrera troll? Sí, confío Eso Lo importante en la vida es confiar, amigos Lo importante en la vida es confiar Vale, creo que aquí Puede que esté el salto Gente, me estoy rayando, eh Se supone que es una carrera troll fácil Y de fácil tiene Lo que yo me sé Vale, espérate Voy a mirar por arriba, eh Vale, creo que ya está Creo que ya está, hay un pegotón de gente aquí Entiendo que han encontrado la solución, ¿verdad? Yo he pensado que fuera por ahí No, pues no es por ahí, eh No es, ¿no? No, no voy a coger por ahí, eh Yo creo que no es Yo creo que no es Sí, eh, ¿no, cabrón? Pero, ¿por qué van todos para allá? Ey, hermano Vaya rebaño de oveja, eh Hermano ¡Sí es, gente! Era chula que vamos a liar aquí A ver, un segundito Un segundito, moradito Gente, de verdad Primera solución, madre A ver, lo pensé antes Pero digo, muy ZZ Que esté la solución ahí Ni cago en todo, eh Vaya solución más ZZ, bro Vale, ¿y por dónde Se salta? Amigo Bueno, el chaval Se pone a subir la escalera Espérate, no será troll, ¿verdad? Oye, vamos a ver No, no, no Que ya hay varios que se lo han pasado, ¿no? ¿Hay alguien que se lo ha pasado? Eh, bro ¿De quién es? No entiendo nada, amigos No entiendo nada, la verdad No entiendo nada, mi gente No sé si es por aquí o no Vale, yo creo que hay que pegar A ver, amigos Cuidado, cuidado Cuidado que coge el carrilla Que coge el carrilla Mi gente, cuidado Yo creo que con carrilla Se logra, eh Espérate Vale, ahora sí Bueno Ya estamos con las carreras bugs, amigos Qué bien Qué bien, amigos Ya está Ya se han escapado los primeros Ya estamos en una solución bugueada Hermano, esto me toca mucho la polla Hermano, de verdad te lo digo, eh Esto, bro De verdad, tío Pero porque últimamente Uh, ha habido una ranchita De carreras troll guapa Ahora de repente Las carreras troll se basan en tocarme Toda la polla O sea Bro, de verdad ¿Por qué? No, no, no Carlos, Carlos Ay, amigos Ay, amigos Encima el coche es bugueado Vale, menos mal que la gente La gente respeta un poquito Pero es que no puedo salir de aquí ahora Ah, pero desde aquí puedo pillar el punto, ¿verdad? Gente, de verdad Vaya carreras Buf Vale, menos mal, amigos Bueno, algo es algo, tío Algo es algo, amigos De verdad, menos mal Vale, lo único que le pido a Dios Es que Me aumente el tamaño del pepe No, no Lo único que le pido a Dios Es que estén todos pillados En el siguiente punto de control Y creo que así es ¿Verdad? Esa, vegas ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Vale Uy, ¿esto se rompe? Ya no, esto se abre ¿Esto se rompe? Vale, la típica La típica La típica La típica Otra día, gente Vale, creo que la han encontrado Esta peña, eh Están los tres aquí ¿Por qué están los tres aquí? ¿Están todos aquí? ¿Por qué? ¿Qué pretendíais? ¿Qué pretendíais por acá? Ah Vale, por aquí no es Obviamente Hostia, pues no sé, eh No sé por dónde hay que realizar Lo que viene siendo La saltación, amigos ¿Puede que haya aquí Una rampa Aquí atrás? No No, no, no No, no, no Vale De momento nadie se lo ha pasado Soy feliz Soy feliz Vale Creo Que sé por dónde puede ser Puede que aquí Haya una rampa Para arriba Claro, porque una rampa Para abajo Imagínate, ¿no? Complicado Vale No Nada No veo nada Me meto por aquí Hmm Claro, gente Es que jugar Que el relaxor De diferentes creadores Es algo jodido, eh Porque Un segundo Claro Hay algunos que crean Las chodas De una manera Entonces ya le pillas el rollo Y hay otros que no ¿Sabes? Vale Nadie se lo ha pasado todavía Espérate, espérate Algo me dice Que tiene que ser un salto Desde aquí O algo ¿No? No Hostia, hermano Ah, no, no, no Hostia, bro De verdad No veo Vale Voy primero, eh Nadie se lo ha pasado A ver Espérate, espérate Tiene que ser un salto Desde estos tejados Quizá No tiene mucha pinta Vale Hostia, bro Esto de carra fácil Tiene una pichita Por aquí, obviamente Tampoco creo que sea Efectivamente Por aquí creo que Tampoco, obviamente ¿Verdad? No hay nada Vale Vale No hay absolutamente Nada ahí Efectivamente Vale Bueno Vale Eh Bueno No se me lo de buscar Amigos Por aquí nos hemos metido Ante, ¿verdad? Sí, aquí me metí Antes, ¿no? Bueno, no sé Hostia, tío ¡Ostras, tronca! Hermano La madre que me trajo Al mundo, tío A ver Claro, es que también Tengo que estar Expectante de los demás A ver si alguien Se lo pasa, ¿sabes? Hay que estar Puede que aquí No, no Ahí no hay nada, tío Ahí no hay nada Eh, gente Yo creo que la solución Tiene que estar muy cerca Pero somos gilipollas Y no la encontramos La verdad Esa es mi opinión Respecto a todo lo que está sucediendo Aquí ahora mismo Nadie se lo ha pasado, ¿verdad? Nada, nadie se lo ha pasado Amigos Eh... ¡Hostia! Vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ni cago en mi pare Hermano, ¿por dónde cojones, eh? Gente, me estoy volviendo loco No, no, no Me estoy volviendo loco De verdad ¿He escuchado un turbo? ¿He escuchado un turbo? Vale, no, no No se lo ha pasado ni Dios Vale, espérate, amigos De verdad Por aquí ya hemos mirado Cierto Vale, puede que aquí haya Un salto muy escondido Perfecto La respuesta es No Vale Bueno Pues nada Pues aquí estamos, mi gente ¿Vosotros qué? ¿Cómo estáis? Hermano, de verdad Lo malo de esta solución Es que cuando la encuentre alguien Creo que nadie va a verlo Pasárselo, ¿sabes? Y por eso tengo que ser yo El que la encuentre, amigos Y es muy fácil, en verdad Porque simplemente entras por aquí Giras aquí a la derecha Y ahora entras por aquí ¡Amigos! ¡Amigos! Pero, ¿en serio? Vale, tiene que ser Desde la... Desde aquí abajo, tío No queda otra Desde aquí, desde la obra Pero, como sea desde la obra Es la carrera más ZZ que he jugado en mi vida No creo, ¿no? Gente de verdad Y esto se supone Que era una carrera fácil La concha de la lora Bro, no sé, gente No sé, mi gente Yo no sé, mi gente Gente, nadie lo encuentra Esto es preocupante Somos 14 personas, ¿eh? Nadie lo encuentra Vale, tiene que ser Alguna tontería En plan Desde aquí cerca ¿Sabes lo que te digo? En plan Esto se abre, bro ¿Qué va? Tampoco Amigos Hostia, me imagino ya Cualquier cosa Creo que me estoy volviendo loco Que tampoco me quiero ir muy lejos Por si lo encuentran Ellos la solución Pero A ver No sé ya ni por dónde he buscado Amigos No sé ya No tiene sentido esto 9 puntos de 40 A ver Esta farola En verdad Esta farola Tiene buena pinta Yo qué sé Me imaginaba ya Aquí algo Una rampa cubierta Yo qué sé, bro Vale Franz se lo acaba de pasar Y nadie lo ha visto ¿Verdad, gente? Eso Si fuera yo el que se lo pasa, amigos Todo el mundo está haciendo metagaming Guapísima Pues nada, amigos Estamos jodidos Nadie estaba pendiente a Franz, chicos Gente Nadie estaba pendiente a Franz Mi gente Mi gente Nadie estaba pendiente a Franz, amigos ¿O sí? ¡Sí! ¡No me lo puedo! Mira dónde está el punto Y mira dónde estaba la solución Nah, gente Nah, nah, nah Creo que me acaban de meter La mayor trollada de mi vida O sea, creo que me acaban de meter ¡Amigos! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Tengo que crear contenido! ¡Tengo que crear contenido! ¡Tengo que crear contenido! ¡Tengo que crear contenido! ¡Quítense! 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 Amigos, de verdad Estamos viendo una orgía de coches Aquí delante, por favor Bro, que lo sigue intentando El para ¿Quién es? Vamos a echarlo ¿Quién es? Clápez by Vipro Sácalo, fradelo ¡Ah! Me costó, mi gente ¡Segundito, mi gente! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Más atrás, mi gente! ¡Un segundito, mi gente! Déjame crear contenido, mi gente A ver si... ¡Va, gente! Podemos continuar Ya he creado contenido Ya podéis... Vale, gente Un momento Que se me ha roto el contenido Un momento A ver, amigos Un segundito Que se me ha roto el contenido ¿Pero por qué empuja tanto ulti, tío? ¿Pero por qué empuja tanto ulti, amigos? ¡Ay, amigos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay, de verdad, tío! ¡Qué asco, cabrón! ¡Quítate, Alan! 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 Dime que sí, por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vale Por favor, que nadie me choque Que nadie me choque Vale Y ahora simplemente lo que habría que hacer Sería venir por aquí, ¿verdad? Vale ¡Vale! ¡Amigos! Que me he resbalado Gente, que me he resbalado Gente, que me he resbalado ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! Amigos, nah, Flanero se escapa muchísimo, gente Flanero se escapa muchísimo, amigos Ah, ZZ, amigos ZZ, bro Echa la carrera regulín, porque cuando encuentras la solución Es complicado pasártelo, tío Uf, menos mal, amigos Menos mal Vale Mi gente Vale, me acabo de comer toda la troleada, ok Fantástico, maravilloso Oye, de verdad Que hay 400 turbos por cada Por cada lado del Del edificio, tío Vale, voy quinto, amigos Quítense del medio, gordos, quítense del medio, gordos Quítense Oye, de verdad, bro, me trae un sándwich Vale Vale Se han pasado al siguiente punto No, amigos Hostia, pensaba que ya se lo habrían pasado, eh Es una muy buena noticia, amigos Vale Algo me dice, vale Esta carrera tiene pinta de soluciones cercanas A la muerte ¿De qué coño estoy hablando? De soluciones cercanas, pero que no se ven muy bien ¿Entienden? Como por ejemplo un salto aquí Ah, había sido buenísimo, eh A ver, es que es por aquí No, no, no Es que es por aquí, amigos Es que es por aquí, amigos No, no, es que aquí va a haber un salto No lo he visto, eh Pero aquí va a haber un salto Y es por aquí, mira A ver, me he dado un baño, gente Para aclararme un poquito la mente Porque estoy un poquito, ahora mismo Estoy un poquito mareado A ver Hay que subirse ahí arriba De un salto Ok La solución yo creo que va a estar escondida Y así Como ha estado esta última ¿No creen, mis panas? Así bien camuflada, ¿no? Claro, no creo que sea subiendo por la obra No, sería muy ZZ Que fuera subiendo por la obra ¿Verdad, amigos? Claro, lo que pasa es que No sé Ah, cabrón Ah, cabrón Ahora lo entiendo todo Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Gente, un momento, un momento, un momento Un momento ¿Es lo que creo que creo? ¿Es lo que creo que creo? Gente, gente Creo que es lo que creo que creo, ¿eh? Hay que subirse otra vez A esta solución Para pasarse a la siguiente solución, amigos En efecto Hostia, como trepé Pegamos, por favor Dadme en el culo Dadme en el culo Dadme en el culo Dadme en el culo, porfa Dadme en el culo, mi gente Dadme en el culo Me apetece Me apetece, amigos Quiero probar cosas nuevas Dadme ¡Dame en el culo! Dadme en el culo más que nunca Más que nunca que me... Amigo, amigo, amigo De verdad, de verdad Dadme en el culo, por favor Matuchi, dadme en el culo, bro ¡Dame, bro! Matuchi Matuchi, de verdad Amigos, necesito que me deis En el culete, bro Necesito que me deis Amigos, por favor Dadme, dadme Dadme, de verdad Con protección Si protección no me importa No me importa Pero necesito que me deis ya Esa Vale A ver A ver, un segundito Sube Segundito, bro Claro Hay que volverse a subir allí Acabo de matar a Josué Y hay que saltar ahora Utilizando esta rampa Para el siguiente punto Nah, tío Pero he hecho carrera, bro Pero he hecho carrera, normal Pero he hecho ¿Qué coño es, tío? No entiendo ¿Qué coño he hecho, amigo? Pero bueno, vale ¡Está en la posición! ¡Vámonos que nos vamos! Vale 15 puntos de 40 No sé dónde tenemos que ir En fin Había que utilizar Claro, el claror de esta carrera Otro ha dicho No tengo muchas ganas de trabajar, eh No tengo muchas ganas de trabajar La misma solución Para dos soluciones A ver Vale Vale Hay que subirse aquí arriba Gente, muy simple Ah, y otra vez Qué fácil Siempre lo mismo Venimos al taller de Venice Cogemos por aquí Y pillamos al fondo Gente, es que ya es costumbre Gente, ya es costumbre Ya tengo que hacerlo siempre Es costumbre Oye, por favor Le pido a Dios Que no vuelva a poner nunca jamás Un punto de control En este edificio De verdad Me da una pereza, cabrón ¿Por qué todos los puntos de control De las carreras troll Están en este edificio? De verdad Pregunta muy seria De hecho Pregunta súper seria ¿Cómo? Vale Algo me dice Que va a ser Entrando por aquí Hostia, de momento No sé A ver Puede que haya aquí Un salto oculto No No, no, no Vale Por aquí ya he entrado ¿Verdad? Sí Vale No se lo ha pasado a nadie De momento Vale Un segundito Un segundito Porque creo que por aquí Se puede Vale, espérate Voy a probar la típica La típica solución Sabe que es aquí No creo que sea aquí ¿Verdad? Vale En efecto no Esto ya está más quemado Esta solución está más quemada Primu Vale Creo que la han encontrado La solución, amigos Sí Creo que la han encontrado ¿No? No Eh, aquí pone algo Gente aquí Eh Nah, ya me van a hacer Tormeta Gaming Amigos, aquí hay una rampa Por lo tanto Hay que saltar Ahí arriba Desde 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 ¿Por qué hay una rampa ahí, tío? ¿Por qué hay una rampa ahí, tío? Vale 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 Vale, ya está Ah, no No, no, no No es por aquí No es por aquí Sí que lo es, mi gente Sí que lo es No quepo No quepo Estoy gordo Vale, vale Vale Menos mal Menos mal que me puse a investigar Gente como un campeón Y lo encontré Frampo ya se hizo un poquito De metagaming No, de verdad De verdad Me quedo aquí A ver, amigos A ver, amigos Porque Amigos Lo encontré Lo encontré yo Bueno, en verdad Lo encontré Franelo Pero Vamos, José Tú puedes Ay, le cuesta José Le cuesta El pana José Vale Eh, amigos De verdad Yo Estas carreras Gente De verdad Yo Estas carreras De verdad Por mi madre De mi alma, tío Por mi madre De mi alma Pero ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Ya, coño Ahora Vale, vale Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Vale, venimos por aquí Saltito Yo espero que sea por este salto ¿Verdad? Vale Y ahora simplemente Tocotó Tocotó Uf Vale, lo he pillado de milagro Vale, amigos Segunda posición Framposhas En el siguiente punto Eh Hostia, la carrera Al final está guay De quién es la carrera Me gusta, eh Está chulinga Está bien chulinga Vale, Fernando Está en el siguiente De Juaco Grande Juaca Vale, creo que Hostia, queda todavía la mitad Eh Uf Vale, vale, vale Fernando nos ha pasado esto Fantástico No creo que aquí haya un salto Pasando por este letrero ¿Verdad? No Vale No sé por qué Tengo la extraña sensación No tenéis esta ligera Extraña sensación De que es por aquí No es por aquí No No se ve No se ve ningún salto Vale Ojo aquí Puede que aquí Pensaba que esta rampa Me cago en Era la solución Eh Hostia, es que puede ser Desde 45.000 sitios Eh Hay un montón de casitas Aquí al alrededor Alrededor, perdón Y es que pueden meterte Una rampa en cualquier lado Problemas Problemas Por aquí tampoco es Vale, por el edificio como tal No es Por el edificio como tal No es Pero en cambio Por aquí Por este camino Si Habría molado ahí una rampa Pero que va Tío Piensa, Dani Piensa Hostia, no sé Hermano Aquí tampoco, ¿verdad? Vale, tengo miedo A que alguien se lo pase Y ¿Sabes lo que te digo? Y nos vayamos a la vergota Vale, de momento Nadie se lo ha pasado Calma Por aquí me metían Hostia, bro Pensaba que había una rampa Cuando se abriera el garaje Estoy completamente enfermo, amigos Estoy completamente enfermo, eh Ahí está Uy Esta puerta No creo, ¿no? Hostia, cabrón No tengo ni idea, eh ¿Será desde Grove Street? No creo, ¿no? Esto no se abre tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco, ¿verdad? Hostia, amigos Qué complicado, eh Qué complicado, amigos Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Verdad? Bueno ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Yo muy bien La verdad es que yo Muy bien, amigos Tengo ganas de votar Aquí no creo que haya un salto, ¿no? Tampoco Vale, esto no se abre Obviamente, ¿verdad? Vale Algo me dice que Uy, espérate No, aquí ni nada La madre que me trajo Vale, espérate, espérate 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 que estoy viendo algo Nada, por aquí tampoco es Hostia, hermanito Hostia, hermanito Carrotrol Muy complicada, eh Es que nadie Encuentra las soluciones rápido, tío No me gusta que sea tan complicado Porque me explota la cabeza, amigos Bueno Eh Bro Bro Es de... Vale, creo que he visto a alguien A ver ¿Ese es de aquí, hermano? Vale, Frank Polla Se lo acaba de pasar, amigos Hostia, bro What the fuck, tío No tengo nada, tío Bro ¿Lo he visto volar? Nada, no lo he visto volar, amigos No lo he visto volar, gente Ay, Dios Ay Ah, se están todos juntos allí Hostia, ¿por dónde era, cabrón? Vale, me han encontrado toda la solución Menos mal Algo es algo Hostia, hermano Hostia, bro Es que mira que es fácil, eh Es que mira que es fácil, bro Pero es que hay hasta un parkour por aquí Madre mía Pero como no me puedo dar cuenta de esto Es claro Son casas tan pequeñitas Con cosas tan pequeñitas, tío Que al final es complicado darse cuenta, eh Con tantos detalles que tiene, tío La propia rampa negra esta Parece que es algo propio de la casa ¿Sabes? O una sombra Yo que sé No, no te quedes ahí, tío Claro, gente No estoy Hoy no estoy en mi prime, eh Hoy no estoy Pero cuando estoy en mi prime Me di cuenta de estas cosas Pero es que hoy no estoy en mi prime, amigos Ahí está Vale Voy a regalarme el coche, amigos Porque lo tengo un poquito reventado ¿Cuánto queda de carrera troll? Por Dios ¿Cuánto queda para que esto acabe? 26 puntos de 40, amigos Hostia Se supone que no me ha querido una carrera fácil No me quiero imaginar la difícil Me dice, franero Dani, ¿cuál queda de la carrera fácil o la difícil? Le digo, la fácil No me quiero imaginar la difícil, amigos Tres horas de carrera Vale Vale Y es que queda todavía 2 o 3 puntos, eh Vale, hay que subirse aquí arriba Vale, creo que sé por dónde puede ser, eh De hecho, por donde está José, justamente Pero no es, ¿no? No Vale Algo me dice que va a haber que saltar Desde la otra parte del río, eh ¿No creéis? Pensaba que esto era una rampa, eh Te juro que pensaba que esto era una rampa En algún momento Yo creo que va a haber que saltar Por alguna otra parte del... ¡Quita que lo he visto yo antes! ¡Quita! Pero esto, pero esto, ¿qué? ¡Estoy en mi prime, gente! ¡Estoy en mi prime, gente! ¡Eso! Espérate Nada, nada, chicos Estoy en mi prime Estoy en mi prime Estoy en mi prime Pero espérate, no entiendo muy bien Lo que viene siendo el concepto No lo... No lo comprendo Espérate, espérate Espérate, espérate Porque no Hay que subirse Gente, ahí no hay salto Ni hay nada Creo que este es otro punto de control Bueno, gente Esto es como cuando te mandan tarea Para tres semanas Vale, vale, vale Esta solución está aquí Vale Y tú haces la tarea El primer día ¿Sabes lo que te digo? En plan, ya he hecho Ya he hecho la tarea, gente Ya he hecho la tarea Del siguiente punto Una pena Que vaya a hacer metagaming Hasta mi abuela Una pena, gente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? La vida dura Pero esto es real Acabo de encontrar El punto de control O sea La solución De otro punto de control Antes del que tocaba O sea Alguien ¿Alguien entiende algo, amigos? Lamentablemente Todo el mundo Está haciendo metagaming Amigos Ahí está Perfecto, amigos Están roleando Están roleando Están roleando Chicos Están roleando Chicos Lamentable espectáculo Están roleando Roleen, roleen Mijantes Vale Falta el último punto de control Amigos Vaya roleo Que se acaban de marcar La madre que me parió Último punto de control Amigos Quien encuentra esta solución Gana Por favor Voy primero Lo sabía Lo sabía mi gente Por primera vez en mi vida Por primera vez De mi vida He sido inteligente Lo sabía En cuanto he visto la rampa En todo el medio Y el monticulito al lado Digo Y otra rampa al fondo Digo Ninguna de las rampas El monticulito Nada, chicos Madre mía Que bien sienta Utilizar la cabeza De arriba Y no la de abajo Que bien sienta Coño Coño